Buenas tardes con cada uno de los asistentes. Queremos agradecer a Promperún por habernos hecho llegar la invitación para participar en este seminario turístico. En base a los recursos turísticos y a su ubicación geográfica, la Dirce Tour le ha buscado un cliché para esta exposición denominando Pasco, tierra de gigantes de altura, cultura y naturaleza, experiencia inolvidable. Pasco con su capital, Cerro de Pasco, está ubicado en el centro del país, en la región andina, limita con los departamentos de Huánuco, Junín, Ucayali y Lima. Posee una superficie de 25.320 kilómetros cuadrados, con una población al 2016 de 307.000 habitantes, cuya densidad poblacional es de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Durante el 2011 al 2015, la economía regional ha mostrado un crecimiento promedio anual del 3%. Pasco cuenta con tres provincias y 29 distritos. Dentro de ellos se ha definido al área de sierra, constituido por la provincia de Daniel Carrión y Pasco, y a la provincia de Selva, perteneciente a la provincia de Oxapampa. El clima en Pasco es variado. En el área de sierra denota una temperatura de 15 grados centígrados durante el día, y en la noche llega a menos de 0 grados centígrados. Y en la selva, la temperatura promedio es de 28 grados centígrados, y llega hasta 6 grados centígrados. La dinámica económica en el área de sierra de Pasco está influenciada por la actividad minera, seguida por la agropecuaria, comercio y servicios. Y en el área de selva, con el manifiesto representado por Oxapampa, está relacionada a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, manufactura y servicios. En cuanto al turismo, Pasco cuenta con importantes recursos turísticos, categorizados en sitios naturales. Tenemos manifestaciones culturales, folclor, realizaciones técnicas y científicas, y acontecimientos programados. Al cierre del año 2016, la oferta hotelera fue de 266 establecimientos de hospedaje, entre categorizados y no categorizados. Y la demanda hotelera registró, en el mismo año, un arribo de 274.283 visitantes nacionales, siendo el crecimiento de un 34% respecto al año 2011. Asimismo, se ha registrado a un total de 2.149 visitantes extranjeros. Según el inventario de recursos turísticos que se tiene registrado en el sistema de información del MISETUR, se tiene un total de 544 recursos turísticos, de los cuales daremos a conocer, según su interés, importancia y flujo de turistas, en las diapositivas que a continuación se va a mostrar. Pero antes de manifestar de una manera más específica la información enunciada, queremos pasar dos videos que necesariamente caracterizan uno a la provincia de Pasco y otro a la provincia de Daniel Carrió. Guayay, 600 años antes de Cristo. Más de 3.000 figuras pétreas. A partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, con una extensión aproximada de 6.815 hectáreas, encontramos el santuario Bosque de Piedras de Guayay. Es una zona rocosa en la que los procesos erosivos, ocasionados por el viento, el agua y el desplazamiento de los glaciares, han generado numerosas formaciones escultóricas muy atractivas. Es como un gigantesco oasis petrificado. Es en este lugar donde la naturaleza ha esculpido figuras de hombres, animales y muchas otras, de variadas y caprichosas formas, tales como portadas de diferentes dimensiones, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En este santuario también podemos encontrar pinturas rupestres. Las figuras que más resaltan son el perrito de circo, el pez, la tortuga, el caracol, el cocodrilo, las monjas, la cobra, el elefante, la alpaca, el cóndor y el sapo. Este lugar es perfecto para salir de una vida rutinaria. Además, es especial para poder salir del estrés y entrar en un mundo misterioso. Pronto, la culminación de la carretera Cantahualyay permitirá una conexión cercana con la capital del Perú, haciendo de esta maravilla natural un destino turístico perfecto en compañía de toda la familia. Guarautambo es un asentamiento inca cuya función era servir de tambo y santuario. Está situado a 3.600 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Daniel Alcides Carrión, cerca a Yanahuanca y forma parte del Capacñán, el camino real de los incas y era uno de los más elegantes lugares de reposo de la época incaica. El tambo santuario de Guarautambo se edificó entre los siglos XII y XVI y sobre el río del mismo nombre se puede apreciar un hermoso puente de piedra incaico de más de 600 años de antigüedad, único en su género en todo el Tahuantinsuyo, que posee unas cascadas muy vistosas que pasan a través de 17 pilares de estilo imperial cusqueño. El conjunto arqueológico de Guarautambo está ligado al culto del agua y además del puente mencionado, cuenta con extraordinarias construcciones de piedra, destacando la pileta ceremonial de intrincado diseño hidráulico y la silla del inca, donde cuenta la leyenda se sentaron los hijos del sol como Pachacútec y Túpac Yupanqui. Guarautambo ha sido elegido por el Banco Central de Reserva del Perú como motivo principal de la vigésimo segunda moneda de la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú, que ha sido acuñada en la histórica Casa Nacional de Moneda de 450 años de antigüedad. En el reverso de la moneda, se aprecia una composición donde destaca una hermosa y original fuente de agua inca, que se encuentra en la edificación central del recinto arqueológico y el único puente de piedra de arquitectura inca que se resiste al paso del tiempo y que sigue siendo utilizado hasta el día de hoy. Como en todas las monedas de la serie, a un lado del motivo principal, se encuentra un conjunto de líneas verticales paralelas y en el centro, la marca de la Casa Nacional de Moneda. Al lado opuesto, se aprecia la denominación Un Nuevo Sol sobre un fondo de líneas ondulantes y equidistantes. En la parte superior de la moneda, se observa la leyenda Guarautambo, siglo XII, siglo XVI, después de Cristo. En el anverso, se encuentra el escudo de armas del Perú, rodeado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú y el año de acuñación 2015. Guarautambo de Pasco. A las presentaciones realizadas, vamos a complementar con información específica de los recursos turísticos que generan interés a nivel de los turistas nacionales e internacionales. Tenemos y presentamos al Santuario Nacional de Bosque de Piedra de Guayey, reconocido como una de las siete maravillas del Perú. Según las investigaciones, indican que el Bosque de Piedras fueron porfumados por rocas volcánicas que denotan diversas figuras pétreas, como lo hemos visto en las imágenes anteriores. Fue parte del fondo marino en la era del Paleozoico. El Santuario Nacional Bosque de Piedra de Guayey, está ubicado en el distrito de Guayey. Asimismo, en este recurso se realizan escalas de rocas como actividades, camping, trekking, la observación de paisajes, tomas fotográficas, degustación de comidas típicas, ferias tarzanales y otros. Últimamente, en Guayey se ha realizado el 21 Feria del Rural Tour, donde se ha tenido la presencia de más de 5.000 asistentes entre visitantes nacionales y también extranjeros. La conectividad y el acceso al Bosque de Piedras de Guayey se da a través de vía terrestre, donde se tiene 312 kilómetros que involucra saliendo de Lima a Orolla y Guayey. 193 kilómetros de Lima canta Guayey, es otro acceso para llegar al Bosque de Piedras de Guayey y también del Cerro de Pascua Guayey que dista de 51 kilómetros. Para la visita a los Bosques de Piedras de Guayey se cuenta con 19 guías oficiales de turismo reconocidos o acreditados y se tiene a 35 informadores turísticos provenientes de la localidad de Canchacucho. El sitio arqueológico de Pumpush ubicado en el distrito de Vico fue ocupada por los Chinchaycochas y Yaros en los siglos 14 y 16 después de Cristo. La yacta fue planificada bajo el diseño somorfógico de una isla con grandes bloques calcáreos. Pumpush se encuentra a una altitud de 4.083 metros sobre el nivel del mar y la conectividad o acceso a este sitio arqueológico es mediante vía terrestre. 25 kilómetros de Cerro de Pascua Vico 288 kilómetros de Lima Vico y 239 kilómetros de Lima Cantá Vico hasta el centro poblado de Cochamarca. La iglesia colonial Inmaculada Concepción de Vico fue construida en los años 1618 a 1721 está edificada a base de piedras labradas de forma rectangular las piedras a diferentes dimensiones y colores fueron traídos del sitio arqueológico de Pumpush este recurso turístico se encuentra ubicada a una altitud de 4122 metros sobre el nivel del mar y las actividades que se realizan son tomas fotográficas recorridos y visitas guiadas. La iglesia colonial San Pedro de Ninacaca forma parte del grupo de siete iglesias construidas en la época colonial en la meseta del bombón. Su construcción se remonta a los años 1580 y 1610. En esta iglesia se aprecia la combinación de las técnicas de construcción andina y española. Se encuentra ubicada a una altitud de 4122 metros sobre el nivel del mar y el acceso al dicho recurso es de 206 kilómetros de Lima Oroya y Ninacaca y 260 kilómetros de Lima Cantahuay y Vico y Ninacaca. Las actividades que se realizan son las tomas fotográficas los recorridos y visitas guiadas fundamentalmente. El Nevado Huaguruncho localizado en el distrito de Huachón es también conocido como colmillo blanco o colmillo de nieve. Es un hermoso y majestuoso nevado de forma piramidal que vista desde el espacio dicen que tiene la forma de una estrella blanca que cayó del cielo. Se encuentra ubicada a una altitud de 5.870 metros sobre el nivel del mar y tiene una distancia de 72 kilómetros de Cerro de Pasco a Huachón y 302 kilómetros de Lima a Huachón. Las actividades que se realizan en este recurso son escalada en nevados paseos tomas fotográficas excursiones ritual místico camping y pesca de altura. El sitio arqueológico de Ixugán y Anahuanca pertenece a la época pre-inca y está asociado a la cultura yarus. Presenta un conjunto de viviendas circulares y rectangulares de 5 a 7 metros de longitud. Se encuentra ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Este recurso turístico forma parte de la ruta turística del Chaupi-Buranga y las actividades que se realizan son excursiones observaciones de la naturaleza flora fauna camping reken tomas fotográficas y otros. Sitio arqueológico de Guñicuta ubicado en el distrito de Yanahuanca. Se encuentra a un kilómetro del pueblo de Rocco. Cuenta con una extensión de 6 hectáreas aproximadamente. Guñicuta está protegido por dos rocas gigantescas. Cuenta con 6 edificaciones, dos torreones, un mortero, un intihuatana, además cuenta con patios y corrales todos construidos en base de piedra. La altitud donde se encuentra el recurso es de 3.600 metros sobre el nivel del mar y las actividades que se realizan son excursiones observaciones de naturaleza, flora fauna, camping tracking y tomos fotográficos. Para llegar a este recurso se cuenta con 19 guías oficiales de turismo y 5 informadores turísticos provenientes del centro poblado de Rocco. Sitio arqueológico de Chumbivilca o Chumbivilca, Tapu. Fue ocupado en la época pre-inca por la cultura y aros. Sus construcciones son de piedras alargadas con argamasa de barro y plantas que contienen goma. Su extensión es de 800 metros cuadrados, siendo sus viviendas de formas circulares. Se encuentra a una altitud de 3.106 metros sobre el nivel del mar. Las actividades que se realizan son excursiones, observaciones de flora, fauna, camping, trekking, tomas fotográficas. Y el medio de accesibilidad a este recurso es vía terrestre, distando de Lima, Llanahuanca, 304 kilómetros, de Llanahuanca, Tapu, 15 kilómetros, de Cheptapu, Cachumbivilca, 3.5 kilómetros y de Cerro de Pascua, Tapu, 66 kilómetros. El sitio arqueológico de Gorich, Vilcabamba. Posee edificaciones circulares en base a piedras de caliza y argamasa de barro. Tiene espacios accesibles a escaleras internas. Se ha desarrollado en la época pre-inca en la cultura yagro. El terreno que se muestra imponente en Gorich ocasiona el avistamiento a la quebrada de Chopi-Burang. Se encuentra a una altitud de 3.100 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 304 kilómetros de Lima y Yanahuanca, de 12 kilómetros de Yanahuanca a Gorich y de 4 kilómetros de Vilcabamba a Gorich. Se realizan actividades de observación de flora y fauna, camping, trekking y tomas fotográficas. El Sansón Dormido se encuentra ubicado en los distritos de Goyerisquiga y Santana de Itusia. Es un cerro que tiene una forma de un hombre recostado sobre un campo y tiene la apariencia que está durmiendo. Su base de grietas tiene pequeños abrigos rocosos y debajo hay una laguna con especies ideobiológicas que resalta el atractivo turístico. Se encuentra a una altitud de 4,183 metros sobre el nivel del mar y la distancia de cero de pasco al recurso definido es de 38 kilómetros. Las actividades que se realizan son excursiones, observaciones de flora y fauna, pesca deportiva, camping, trekking y tomas fotográficas. Los baños termales de Chinche Rabí. En este recurso las aguas son de color amarillo. Alcanzan una temperatura de 70 grados centígrados. Está compuesto por minerales disueltas de sulfato, calcio, potasio y otros minerales. Se encuentra a una altitud de 3,625 metros sobre el nivel del mar y dista de Lima a Llanahuanca 304 kilómetros y de Llanahuanca a San Juan Baños de Arbí 18 kilómetros. Se realizan actividades de natación, caminata, camping, tomas fotográficas, degustación de bebidas y platos típicos y realizan filmaciones de la naturaleza. Los baños termales de Bío. En este recurso sus aguas medicinales son de color verdoso. Pasan la temperatura en la fuente de agua a los 70 grados centígrados. Está compuesto de sulfato, calcio, potasio y otros minerales. Se encuentra a una altitud de 3,300 metros sobre el nivel del mar. El acceso a este recurso es a través de Lima y Llanahuanca con un total de 304 kilómetros y Llanahuanca Baños Termales de Bío 5,2 kilómetros. Las actividades que se realizan son natación, caminata, camping, tomas fotográficas y realizan filmaciones de la naturaleza. Los baños termales de Tambochaca. Conocido a nivel nacional por sus propiedades curativas. Sus aguas es de color amarillo. Pasan la temperatura de 80 grados centígrados en el manantial. Es un manantial que tiene una dimensión de 7 metros por 1,5. Se puede notar ahí que el agua sale hirviendo y muchos visitantes van y colocan los huevos y los sacan ya cocinados. Está compuesto de sulfato, calcio, potasio y otros minerales. Las actividades que realizan en este recurso son natación, caminata, camping, tomas fotográficas y realizan filmaciones de la naturaleza. Aparte de la degustación de los platos típicos y bebidas típicas de la zona. El sitio arqueológico de Huarao Tambo. Acá vamos a ver en los videos. Fue construida entre los años 1460-1470 d.C. durante el gobierno del Inca Pachacute. Pertenece a la cultura Inca. El palacio principal Incaoasi está edificado con piedras calizas labradas de tipo cosqueño. Cuenta además con una pileta de tres caídas de agua donde según estudios se rendían culto al agua. Se encuentra ubicada a una altitud de 3.624 metros sobre el nivel del mar y la distancia o aceleridad al recurso es de Lima y Anahuanca que consta de 304 kilómetros y Anahuanca de 7.1 kilómetros. El puente Inca de Huarautambo declarado Patrimonio de la Nación el 25 de marzo del 2003 cuenta con 17 ventanas y con columnas de piedra se encuentran sobre el río Huarautambo y hasta Bamba y conocido como el puente Inca Capanyán que conduce hasta Huánocopamba. No obstante a sus 600 años de construcción aproximadamente no ha sufrido modificación alguna sigue en uso es decir hubo sismos desastres naturales y el puente se mantiene intacto igual y sigue siendo utilizado donde se puede apreciar que pasan llamas cargueras en épocas de cosecha de productos de la zona. El sitio arqueológico de Ayuspampa sus edificaciones de tipo rectangular y mixtilíneas de 4 a 5 metros de altura pertenece a la cultura pre-Inca de los Yaros y constituye el tipo mosaico andino hasta Bamba es un asentamiento de la cultura yoruhilca que estuvo ocupado desde el horizonte medio 500 a 1000 años después de Cristo hasta el horizonte tardio 1470 a 1532 años se encuentra en una altitud de 3627 metros sobre el nivel del mar y las actividades que se realizan son caminata investigación observación y realizan filmaciones de la naturaleza el sitio arqueológico de Chavín Tapu este sitio arqueológico está construido por diversas estructuras rectangulares de piedra cuenta con habitaciones interiores y pasadizos subterráneos las habitaciones se hayan decorados con figuras antropomórfas con rasgos de felino y serpiente a las que se conoce como cabezas claves el acceso al recurso es a través del lema llanahuanca que dista 304 kilómetros llanahuanca a tapu 15 kilómetros y de chaupimarca a chavín 7 kilómetros cuenta con 19 guías oficiales de turismo acreditados que guían las visitas de los visitantes nacionales y extranjeros la zona altoandina de pasco cuenta también con gastronomía tanto en las provincias de pasco fundamentalmente y también Daniel Carrión dentro de ello podemos indicar al plato típico del charquicán que es un plato característico de la ciudad de cerro de pasco elaborado en base a carne seca de ovino deshilachado acompañado de papas nativas y un aderezo de color rojo que le da el sabor correspondiente así mismo tenemos caldo de cabeza la patasca el mondongo que es similar también en su preparación a la patasca solamente que va hay un ingrediente de el ají colorado y le da también el sabor necesario en cuanto por ejemplo a su preparación tenemos el caldo verde que necesariamente se consume casi interdiario en la provincia de Daniel Carrión cada poblador antes de ir a trabajar necesariamente tiene que casi por por una costumbre ya establecida comer el caldo verde pachamanca un plato muy común en toda la zona central pero en pasco lo elaboran con piedras y también lo entierran a través de un pozo que lo hacen protegido con pajas las albergitas es otro plato típico del distrito de Chaupimarca y Anacancho así mismo el picante de cuy que se degusta en las fiestas patronales fiestas religiosas en los cumpleaños en los matrimonios y en todo ello en todos los eventos está presente este plato que es el picante de cuy y tenemos la sopa de chuño que necesariamente se elabora en base a papas pequeñas deshidratadas al ambiente dentro de los postres tenemos a la mazamora de calabaza la provincia de Anilcarrión es caracterizada por producir en varios distritos la calabaza estamos haciendo las coordinaciones correspondientes con las autoridades locales para realizar el festival de la calabaza y en ese festival también elegir a la señorita calabaza tenemos también como otro postre a la mazamora de maíz también toda la quebracha o pibaranga es productora de maíz amarillo y su consumo es continuo de esta mazamora que es bastante nutritivo tenemos también por último el almidón de papa que es un postre típico preparado con almidón con chancaca clavo y canela tenemos tenemos paisajes naturales tenemos reservas tenemos que podemos disfrutar de la naturaleza que podemos también combinar en los paseos de una manera vivencial con todos los recursos que tenemos lo que vamos a mencionar están comprendidos en la ruta turística de Chaupehuaranga y también en la ruta turística de Pasco muchísimas gracias por su atención